y estoy en comunicación con Gerardo Duque, en San Luis Potosí, te saludo esta mañana Gerardo, buenos días. Pedro, muy buenos días. Ya hay candidato de Morena a la gubernatura aquí en este estado, se registró el fin de semana, pues como decimos coloquialmente, como delincuente a salto de mata, Mónica Liliana Rangel realizó el trámite de registro en línea. La ahora candidata de Morena no asistió de forma personal a las instalaciones del Consejo Electoral Estatal y de Participación Ciudadana aquí en la capital del estado. No asistió en personas, sino que envió a una representante, y así sin mayor exabrupto, la ex titular de los servicios estatales de salud del actual gobierno priista, burló la convocatoria hecha por morenistas de las cuatro zonas del estado, quienes pretendían impedir a toda costa su registro, impuesto por Mario Delgado desde la dirigencia nacional del partido, por encima de la voluntad de la militancia. Luego del registro virtual de la candidata, ella dio una breve rueda de prensa en un restaurante de la zona centro, conferencia en la que naturalmente no fuimos convocados los periodistas que hemos investigado las denuncias penales que pesan sobre ella por presunta corrupción, por desvío de más de 500 millones de pesos del erario público, por presunta falsificación de documentos y asociación delictuosa. Sin embargo, a su salida del restaurante, Mónica Liliana Rangel, sí fue increpada por la activista Teresa Carrizales. Vamos a ver y escuchar parte de lo que ocurrió. No fue una delincuente, no es más, es una delincuente como si tienes sangre en las manos, tienes sangre en las manos de vinos, de potosinos. Tu esposo, el expolicía, es también un delincuente junto contigo, yo no tengo ningún término de decirlo. Eres una delincuente, ¿por qué hacerla escondida? Porque me está poniendo en línea, dale a la ciudadanía a la cara, dale a la ciudadanía. Eres una delincuente. Así la carta de presentación de la candidatura de Mónica Rangel aquí en San Luis Potosí, luego de 25 años en el PRI, de un día a otro salta a Morena para buscar la gubernatura. De hecho, Pedro Morenistas de esta entidad continúa en la caminata que iniciaron la semana pasada hacia la Ciudad de México para buscar al presidente López Obrador. Le quieren dar un informe pormenorizado de hasta dónde ha llegado la dirigencia nacional del partido que él mismo fundó. Vamos a escuchar a Francisca Reséndiz Lara, una de las viejas compañeras precisamente de López Obrador en la lucha social. Decirles que no debemos de tener voto masivo. Y si Morena tiene candidatos espurios, no tenemos por qué votar por esos candidatos espurios. Es el momento de razonar nuestro voto. Así la bandeja política en San Luis Potosí, Pedro, es mi reporte. Muy tremendo. Y con todo y todo, ¿se le ven posibilidades a esta candidata de Morena para llegar al poder? Las posibilidades legítimas, bueno, pues a ojos y a expresiones de los propios morenistas, pues parecieran nulas. No obstante, se advierte que se echará a andar la maquinaria precisamente del PRI gobierno, PRI sistema, que a la par lleva a otro candidato, que es Octavio Pedrosa, por el PRI en alianza con el PAN. Es decir, se advierte que se le está apostando desde casa de gobierno a lo que es en sentido estricto el PRI, pero también al PAN, y paralelamente a Morena. Así que, pues hay que tener los ojos bien abiertos en el escrutinio ciudadano. Primero en la participación, en el no abstencionismo, y ya llamaba la activista Francisca Reséndiz a no irse en el voto masivo hacia Morena solamente por ser Morena, sino tener conciencia de a quién se le va a emitir el sufragio, aunque sean de otros partidos. Gerardo Duque, gracias como siempre por estar aquí conmigo en Central FM Equilibrio. Te mando un abrazo con mucho cariño y a toda la comunidad de San Luis Potosí. Gracias y buenos días.